Tienen un poco que ver con este lugar, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal a todos en el piso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Romy. Además de todas esas cosas que hace y que es, además conocemos al marido. Sí, Romina, por supuesto, es la mujer de Mariano Yudica y una gran laburante. Más conocen a mi marido que a mí. No, no, querida. No, vos también te conocemos, Romy. Sos una grosa en todo lo que emprendés. Así que, y ahora te lanzaste a poner un restaurante. No sé cómo sucedió, pero acá estoy, chicas. Chicos, perdón, porque está Franco también en el piso. Es buenísimo el restaurante porque, además, tiene que ver con una idea, con esta búsqueda de que los chicos coman mejor. Vos estás ahí muy cerca de un colegio. Entonces tenés un desafío enorme. Y siete de cada diez pibes son obesos en Argentina. Hacer que coman rápido porque tienen un huequito para comer, ¿no? Y la verdad es que todo empezó por esa razón. O sea, mi hijo va al colegio La Salle, acá en Florida, Vicente López. Y bueno, y de repente un día empezó a salir a comer afuera y era, ¿qué comiste? Dos empanadas, ¿qué comiste? Dos empanadas, ¿qué comiste? Un sándwich, un bebete. Y dije, ¿pero cómo? ¿Esto va a ser siempre así? Porque ya después no quieren quedarse a comer en el comedor. Claro. Ya una vez que dan la libertad, todos quieren patear la calle, salir a comer, hacerse los grandes. Entonces, bueno, y así empezó que indignada porque nunca podía comer un plato de comida nutritivo o algo. O sea, en casa, ya lo conocen a Mariano, saben que se cocina y mucho. Entonces, él, o sea, tiene un conocimiento para comer comidas más copadas, nutricionalmente más ricas. Y bueno, y no estaría pasando. Y dije, no puede pasar que todas las veces que él vaya a salir, coma mal. Y dije, ¿cómo puede ser que nadie lo haga? Y termine yo. Está muy bien, felicitaciones. Porque más allá de la situación de él, es un temor lo que comer a los chicos. Recién decía Carla, siete de cada diez chicos tienen problemas de obesidad. Tienen problemas de obesidad. Y además, o sea, hay dos tipos de obesidad, ¿no? Por un lado, infantil. Por un lado, la de los chicos que, como vos contabas, tienen plata y compran comida chatarra o comida llena de harina y llena de gracia. Y por otro lado, un país donde más del 50 de los pibes viven por debajo de la línea de la pobreza. O sea, que estamos hablando de otra obesidad que tiene que ver con el alto consumo de harinas, etc. Pero en el caso de tu restaurante, ¿no? ¿Qué es lo que vos planteás? Quiero decirles, ¿cómo trabajaste el menú? ¿Qué es lo que ofrecés? ¿Son combos? Vamos a las propuestas, si te parece. Obvio. Vengan, los acompañen. Acompáñennos porque así les cuento y lo ven en vivo y en directo. Qué divina la decoración. Les cuento. Qué divina los cajones. Le hago un paneo por el tema de los tipos de platos, ¿no? Claro. Tenemos los tradicionales walks, walks de pollo que ya vienen en sus tradicionales walks. Bien. En las cajitas de walks. Sí. De pollo, de lomo y veggie, vegetariano para los que no consumen carne. Me gusta. Después tenemos buñuelos que no son fritos, son hechos al horno con una salsa alioli. Sí, entonces, ven, así. Les muestro para que vean. A ver. Esto está bueno. ¿Ven? Ay, qué rico. Qué bien. No sé si lo toma la cámara. Sí, sí, lo tomamos muy bien. Está buenísimo, además. Bueno, sacamos uno para que lo vean. Son hechos al horno. No tienen fritura. Mati, que le entre, Mati, puede ser. Claro, con una salsita alioli. Entonces, ya viene todo listo en su packaging caliente, porque esto es un warmer que sostiene todo el calor de la comida. Eso, ahí va a ir, Romy. Eso está buenísimo porque los chicos salen poco tiempo. Tienen un ratito para almorzar. Entonces, que ya esté todo ahí preparado. Y en 50 minutos, en 50 minutos es un tema. Entonces, el packaging también está bueno, porque si no lo quieren consumir acá, se lo pueden llevar y es práctico. Hay guiso de lentejas, ¿es verdad eso que estoy viendo? Es verdad, es verdad. Mirá, hacemos vegetariano, o sea, sin carne y con carne, ¿no? Así que, ¿cuánto sale ese guiso, por ejemplo? ¿Cuánto sale ese guiso? Este guiso sale 500 pesos. Bien. 500 pesos. Y además, respecto a lo del packaging, Romina, es clave también para los pibes en general, que tienen la sensación con ese packaging de que están comiendo la comida chatarra. Es decir, el look de lo que están consumiendo es el look de aquello que hay que abandonar. Y eso entra por los ojos, es muy importante.